¿Qué pasa con el Atlético de México? La comisión disciplinaria ante el dilema, ante la disyuntiva, ante la problemática que se le presentó, decidió atenerse estrictamente al reglamento, atenerse a una parte de ese reglamento de competencia ambigua, confusa y lógica. Según esa parte, según ese inciso 48, artículo 48 del reglamento de competencia, Federico Viñas participó en el encuentro ante la América por haberse sentado en la tribuna con sus compañeros suplentes durante gran parte del primer tiempo, por haber antes del partido saltado a la cancha y realizado algunos ejercicios de calentamiento. Aparentemente, cuando se dieron cuenta que no estaba registrado, que no habían puesto su nombre en la lista que se entrega a los árbitros, decidieron primero mandarlo a la tribuna y después a un palco, sin participación alguna. Pero según esa parte del reglamento, sí participó y por lo tanto se aplica lo de alineación indebida, el América pierde esos tres puntos y el Atlas los gana. Había que encontrar una solución, la solución adecuada era cómo castigo a la América porque cometió un error, cómo aplico el merecido castigo a la América sin acompañarlo de un inmerecido premio para el Atlas. Faltó ahí criterio para, más allá de lo reglamentario, más allá de lo legaloide, aplicar la elemental justicia deportiva. Al América no le afectará tanto la pérdida de esos tres puntos. Era el primer lugar en la tabla, sin ser evidentemente el equipo que mejor juega. Era muy casual esa posición del América hasta arriba. De hecho, estos tres puntos menos como que lo ubican en una realidad más confiable, más congruente de acuerdo al fútbol que ha desplegado. Pero de cualquier forma, con esos tres puntos o sin ellos, el América estará en la liguilla, probablemente entre los cuatro primeros, eludiendo la primera fase de ese repechaje a un solo partido. Aquí el problema no es lo que le afecte a la América los tres puntos que pierde, sino lo que puede beneficiarle al Atlas los tres puntos que gana. Que para nada ganó en la cancha, pero gana increíblemente en la mesa, ateniéndose a una parte absurda del reglamento de competencia. Imagínense lo que en el exterior pueden pensar de la Liga MX. Si se les explica en las grandes ligas en Europa, se les explica. Miren lo que sucedió en la jornada siete. Aquí está este partido, aquí están los goles del América, pero ese partido lo perdió el América porque hay un jugador que si acercamos la toma y ponemos un circulito, vemos que está sentado ahí en la tribuna, ese jugador según el reglamento de competencia participó en el encuentro. No sé si distrajo a los jugadores atlistas, distrajo al técnico del Atlas. Algo francamente ridículo de esas cosas que siguen sucediendo en nuestro fútbol. Por supuesto que hay que modificar esa parte del reglamento y en general el reglamento de competencia hay que reescribirlo por alguien que sepa redactar, que no sea tan ambiguo, que especifique con mayor claridad, con mayor transparencia cada una de las reglas, el espíritu que las sustenta y cómo aplicarlas. Es cierto que la Comisión Disciplinaria con esto reafirma su independencia ante la tradicional queja de que a la América se le beneficia, de que la América tiene demasiado peso en la federación, de que los árbitros lo ayudan. Algo que sí sucedió probablemente hace décadas, pero hace tiempo dejó de suceder. Ante esa duda la Comisión Disciplinaria pensó para demostrar que no favorezco a la América, ¿qué pasa si lo perjudico? En este caso amparándome en una parte del reglamento así de confusa, así de absurda, así de ambigua, de insensata, de ilógica. Cosas que tristemente siguen sucediendo en nuestro fútbol.